¿Sabes el chiste del sordo y el gay? No ¿Eh? No ¿Ah? No ¡Revántate! ¡Revántate de pie, muchacho! ¡De pie! ¿Cómo ves? ¿Qué prefieres? Ay, cuidado ¿Esto es útil de escolares? ¿Estás bien? Ajá ¿Esto es útil de escolares? Bájate, 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 bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Qué? ¿La niña? Este señor no tuvo infancia Se va a tirar acá en el... Mientras tanto, una pausa publicitaria Si te quieres divertir y reír un buen rato viendo videos en Names Randoms El canal de Ravilali es el indicado No se entrega la rosca en la primera cita Eso era en tu tiempo Eso era en tu tiempo En el tiempo de los cavernícolas Si el destino quiere, nos va a volver a juntar El destino ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de... Buenísimo El canal de Ravilali estará en la descripción del video Y en el comentario fijado Gracias Emilio, celulares Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Yo no lo quiero Un iPhone Un iPhone Dios mío No, no, no Pero tú dijiste que tú querías una buena máquina Es una máquina Es una máquina Es una máquina Es una máquina Es el actualizado Es el iPhone No, no, no Es el iPhone Es el que yo quiero Es el que se está actualizado No, no, no Es una máquina ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que se devuelvan Hola Rosario ¿Cómo estás Rosario? Tómate el agua, parte todo Ay, porque me asustó No, acá me voy a pedir para llevar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso te quedó! ¡Eso te quedó! ¡Eso te quedó! ¡Eso te quedó! ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó? ¡No te quedó miedo! No te van a votar por eso No te van a votar Que te quiero peter su tiempo Una mirada o pierna Por eso aparte No lo voy a debusser ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡Eso! Broma del bebé feo a mi papá Oye, pa, ¿te acuerdas que te dije que mi amiga estaba embarazada? Sí Pues mira, ya tuvo a su bebé, es este Ay, güey, está bien feo Está bien culero Papá, te está escuchando, estamos en videollamada Está bien culero, el país, el país, el país ¿Eh? Dile que tengo Alzheimer, por favor, ya Dile que tengo Alzheimer ¿Tú quién eres? ¿Cómo se domina un balón? Les voy a enseñar Look, look at me, zero El nuevo invento acá de soledad Para poder, tal, apagarlo, tal, para aprender Y para reiniciarlo como hace Ahí está, todo equilibrado Por ahí dicen que te gustan chicas malas Pues déjame decirte que yo soy mala para todo Alexis y la Copa América Alexis, le pegó Te prometemos Te prometemos siempre ser infieles Estoy cansado, jefe Si no me quisiste cuando era pobre y solo tenía una bicicleta Pues ahora ni me busques Porque anoche me la robaron A ver, un taxi, weón Estoy apurado Señor, taxi, acá, luego a los quiñones ¿Cuánto? Gracias Muy caro No es un chico malo Solo quiere ser él mismo No quiere ser mi novia ¿Qué lo decí? Se te borró la sonrisa Animal con H Honduras Elefante Ah, excelente Exacto Gryffindor Gryffindor Mi mamá sin saber inglés con su blusita de la paca Te voy a enseñar los baños Como si fuéramos Isabel Preissler Los baños ¿Qué hay dos? ¿Cuántos están? Ahí, perdona, perdona Rick, por favor Que este está ocupado Llama No me acuerdo cómo se hacían los videos Pero yo creo que era así Total, cocinar consiste en Poner cosas en la sartén Y cocinarlas hasta que estén cocinadas Y cocinarlas hasta que estén cocinadas A lo que yo vine Fue a esto Lu, ¿vas a dejar de morder? ¿Vas a dejar de morderme? No, vacía Te dije que no ¿Qué se parece? Una mochila y una silla El nada Vas a esa chica Pones tu mano en su hombro Y le dices No, 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 ya me enfateo Callate, por favor, callate Callate, ¿por qué? Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto ¿Y por qué con ese boxeo en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera un poco la cabeza Ay, no Buenísimo, el canal de Rav y Lali estará en la descripción del video y en el comentario fijado Gracias por ver el video